¡Muy buenos días! Ya les damos las gracias a la dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio médico deportivo. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Giorgio Carrillo, que es residente del tercer año de la especialidad de medicina de la física deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de fracturas de clavícula. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, doctora. Muy buenos días a todo el auditorio. Bueno, nuevamente muchas gracias a Deporte Unam por permitirnos compartir con ustedes estos temas. Y bueno, como lo comentó la doctora, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante frecuente. Vamos a ver la epidemiología de la población general, en donde pareciera que no es tan importante, pero cuando hablamos específicamente de la población deportista, es un motivo de consulta muy frecuente dentro de nuestra población. Entonces, vamos a hablar rápidamente un poquito acerca de la anatomía, que es importante siempre recordarla cuando hablamos de alguna lesión. Y aquí podemos observar la clavícula, que se le suele describir en la mayor parte de textos de anatomía como una forma de S itálica. ¿Qué quiere decir esto? Una S ligeramente alargada. Como podemos ver en esta imagen, vamos a describirla un poquito. En este caso tenemos una clavícula derecha en una vista superior. De este lado tendríamos el borde medial, que va a estar unido con el esternón. Y de este otro lado, el borde lateral, que está conformado por el acromion. En el caso de esta vista que tenemos acá abajo, es la misma clavícula derecha, pero desde una vista inferior. De igual forma, de este lado tendríamos la cara medial y de este otro lado la cara lateral. Es importante mencionar que en la parte superior es un poquito más lisa y es ligeramente aplanada. En esta zona vamos a encontrar sobre todo dos inserciones principales, que son para los músculos esternocleidomastoideo y para el músculo trapecio. Cuando hablamos de la parte inferior, es un poquito más rugosa porque tiene varias inserciones y también sitios de unión de algunas otras estructuras. Por ejemplo, tendremos el surco del músculo subclavio, en donde se va a colocar justamente este músculo. Pero también hay dos estructuras muy importantes, que es el tubérculo con oideo y la línea trapezoidea. ¿Por qué son importantes? Sobre todo para este tema. Porque son sitios de unión de dos ligamentos que lo van a unir con estructuras inferiores. Y que dependiendo de la integridad o no de estos dos ligamentos, va a depender la clasificación de las fracturas de clavícula. Entonces, ahorita vamos a repasar brevemente la importancia de esto, pero anatómicamente son dos estructuras que nos van a ayudar a clasificarlo. Y también le van a ayudar mucho a los cirujanos para planear el evento quirúrgico. Ahora, en cuanto a la biomecánica, es súper importante mencionarlo porque comúnmente cuando pensamos en la clavícula, se les suele confundir con un hueso que es muy estático. Y esto es porque está cubierto y entonces realmente no alcanzamos a percibir a simple vista qué tanto se llega a mover esta estructura. Sobre todo cuando pensamos en movimientos del brazo, pensamos que principalmente es, digamos, el brazo propiamente lo que se mueve, pero la estructura central se ve bastante estática. Pero es muy, muy importante su movimiento. Como lo podemos ver ejemplificado en estas dos imágenes, sobre todo con los movimientos de abducción, es decir, elevar el brazo de forma lateral y de la abducción, que sería unirlo hacia la línea media, la clavícula tiene una gran importancia porque funge como un eje o una palanca en el cual se va a ejercer el movimiento. Como podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, por la parte anterior, esto que estamos señalando es la clavícula y en la parte posterior va a formar un pequeño círculo en conjunto con la escápula. O sea, este círculo que conforma propiamente la cintura escacular es lo que lo separa del resto del tórax y permite que haya este movimiento, por así decirlo, de un balanceo de todo el brazo y le dé todo el margen de movimiento, principalmente a la estructura del húmero, ¿vale? Entonces, realmente si no estuviera esa estructura conformada por la clavícula y la escápula, no tendría estos grados de movimiento del resto de la articulación del hombro. Entonces, también es importante resaltar que en su unión con el esternón, que es la articulación externo-clavicular, también hay mucho movimiento. De hecho, si nosotros nos tocamos en esta zona que lo une con el esternón, nos daremos cuenta de que se mueve bastante durante los movimientos, pero digamos que a simple vista no se llega a percibir de esta forma. Entonces, en cuanto a las fracturas de clavícula, representan del 2.6 al 4% de todas las fracturas de los adultos. Realmente, como les mencionaba en un inicio, puede parecer muy poco, porque lo estamos hablando en población general, pero cuando hablamos específicamente de lesiones deportivas, pueden llegar a representar en algunas series desde un 20 a un 30% de las fracturas que se pueden presentar durante la práctica deportiva. Y su incidencia es todavía más alta en deportes que impliquen algún vehículo, inclusive en pacientes que practican ciclismo, practican motociclismo, equitación, por ejemplo. Las fracturas de clavícula son muy, muy frecuentes. También en algunas series mencionan que representa el 35% de las fracturas del hombro. Realmente recordemos que el hombro es una estructura compleja. Realmente, a veces nos ponemos a pensar solamente en el húmero, pero el hombro implica toda la articulación que mencionábamos que forma la cintura escapular, ¿no? Entonces, que representa el 35% de las fracturas del hombro, digamos que es una incidencia bastante alta. Se comenta que son de 29 a 64 casos por cada 100.000 habitantes al año. Entonces, sí es una incidencia alta. En cuanto a las zonas donde se fractura la clavícula, lo más frecuente es que sea en el tercio medio, desde un 69 a un 82%. De ahí nos sigue el tercio distal, que digamos que es lo más alejado de la línea media, que es de un 21 al 28% y solamente en su unión con el esternón de un 2 a un 3%. Realmente con el esternón es muy poca la incidencia, pero vamos a ver que realmente si se lesiona esta parte sería lo más grave, por así decirlo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Tiene un pico de incidencia en menores de 30 años y esto se asocia principalmente, pues, a la práctica deportiva y porque sabemos que es la población más activa. Sin embargo, cuando hablamos de mecanismos de lesión, tenemos que resaltar dos principales. El primero de ellos, como ya les había comentado, es súper frecuente en deportes que impliquen algún tipo de vehículo. Entonces, siempre que un ciclista, un motociclista, alguien de equitación suelan caerse de sus vehículos, realmente hay que sospechar de una fractura de clavícula, sobre todo porque al momento de estar cayendo, como lo podemos observar en esta imagen, se suele meter la mano para tratar de amortiguar un poquito la caída y se suele caer de forma lateral, es decir, estrictamente sobre el hombro. Y la transmisión de las fuerzas hace que justamente este punto de anclaje entre el tórax y el miembro superior reciba una gran parte de la carga y la clavícula pues suele tronarse en ese momento. El otro mecanismo muy importante de lesión se presenta en otro tipo de población, en adultos mayores. Entonces, sabemos que es una población muy propensa a presentar caídas por algunos desequilibrios, sobre todo ya que empiezan a fallar algunos sistemas relacionados con la propia excepción y el equilibrio. Entonces, en esos pacientes es muy común que caigan y al caer, o hay dos lesiones principales, o una, la fractura de cadera, o la otra, la fractura de clavícula. Y realmente en algunos pacientes se suelen presentar las dos al mismo tiempo, porque el paciente de la tercera edad suele caer de costado. Y entonces, lo primero que impacta sería el hombro y la cadera. Entonces, en esos pacientes también es importante descartarlo siempre que presenten alguna caída. Ahora, en cuanto a la clasificación, la más importante y digamos que la más sencilla también es la clasificación de Alman. Alman lo divide en tres tipos, dependiendo principalmente de qué tan frecuente es que se presente. Entonces, la tipo 1 son las fracturas del tercio medio, que ya veíamos que son las más frecuentes que se suelen presentar. Y esto es principalmente también por biomecánica, porque es el sitio en el cual digamos que se encontrarían las líneas de fuerza de esta clavícula, tanto del extremo distal como del proximal. Y por lo tanto, es el sitio en donde se concentraría la energía en el caso de presentar algún tipo de traumatismo. Digamos que es el punto de inflexión de estas curvaturas que tiene la clavícula. Y por esa parte se concentra la energía y se suele presentar aquí la mayor parte de las fracturas. El tipo 2 es el tercio externo o tercio lateral, en donde también tenemos una frecuencia del 10 al 18%, dependiendo de la serie donde se lea, pero sería la segunda en frecuencia. Y las tipo 3 ya serían las proximales, las proximales, es decir, en el tercio medio. Ahora también, digamos que por la complejidad de la fractura, se hizo una clasificación ya considerando los tercios laterales. ¿Esto por qué? Porque como les comentaba, es muy importante en esta zona que esté bien estable la articulación, porque es la que va a transmitir la energía hacia propiamente el miembro superior. Y también digamos que es lo más complejo de poder reparar cuando se presenta una fractura. Entonces, se hizo esta clasificación un poquito más amplia. Entonces, las tipo 1 están caracterizadas porque los ligamentos de los cuales les hablaba hace rato, que son los coracoclaviculares, están íntegros el conoide y el trapezoide. Y lo que se va a separar, digamos, que es el extremo distal a estos ligamentos. Las tipo 2 se pueden dividir en 2A y 2B. Las tipo 2A son aquellas en las cuales los ligamentos están íntegros y están unidos al tercio lateral. Y por lo tanto, lo que se va a desplazar es la parte medial a la fractura. Y esta suele, digamos, que desplazarse hacia arriba. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí en la parte superior están las inserciones del trapecio y también del esternocleidomastoideo. Entonces, la línea de fuerza es hacia arriba y se desplaza el tercio, perdón, el extremo medial hacia arriba. Las tipo 2B hay una ruptura ya de uno de estos ligamentos, que sería el ligamento conoideo o conoide, y por lo tanto, también se desplaza el extremo medial. Las tipo 3, su característica es que son una fractura la cual es intraarticular. ¿En cuál articulación? En la que es la acromioclavicular. Las tipo 4 son fracturas que se presentan únicamente en niños porque van a lesionar las fisis, o los mejor conocidos como discos de crecimiento, y por lo tanto, son importantes que se reparen para que no tengan complicaciones o secuelas a largo plazo. Y las tipo 5, finalmente, son fracturas en las cuales los ligamentos están íntegros, pero el fragmento se queda pegado, por así decirlo, a estos ligamentos. Entonces, realmente se forman tres segmentos, el distal, el proximal, y en donde se quedaron fijos los ligamentos. Digamos que es la más compleja de las fracturas. Vamos a desglosar un poquito más las tres tipos de fractura. En este caso, la más frecuente, la del tercio medio. Este es un pacientito que va a llegar a la consulta refiriendo dolor en toda la parte de la clavícula, pero sobre todo se va a exacerbar este dolor cuando presente movimientos del brazo. ¿Por qué? Porque el movimiento o la función de palanca está perdido, como ya lo habíamos observado en la biomecánica. Es muy característico que estos pacientes digan que al momento de caer percibieron el tronido de este hueso, por lo que ya habíamos comentado, ¿no? En el sitio de unión de las dos curvaturas se concentra la energía y es muy, muy perceptible cómo se truena este hueso. Llegan a presentar algo que conocemos como signo de la tecla, que es por lo que habíamos comentado. Realmente, cuando aquí, en el extremo que se quedó más medial, ejercen su acción el músculo trapecio y el esternocleidomastoideo, hacen que se levante una pequeña porción de este hueso y se forma esta, digamos, tecla o también lo pueden conocer como tienda de campaña. Entonces, un paciente que si yo le presiono en este sitio, puedo llegar a bajar la clavícula y en cuanto lo suelto, se levanta como una tecla de algún instrumento como un piano. Las fracturas aquí en este tercio medio suelen ser de un trazo que conocemos como transverso, es decir, va a atravesar como tal todo el hueso o un trazo oblicuo, es decir, se va a formar una línea oblicua entre los dos segmentos que se fragmentaron. Y esto es muy importante puesto que si no se desplaza, son más fáciles que se lleguen a pegar después de que se presentó esta lesión. ¿Por qué? Porque van a ser dos bordes bastante definidos y que van a coincidir, por así decirlo, de muy buena manera. Y entonces, la consolidación de la fractura es mucho más sencilla, siempre y cuando no se haya desplazado. De forma general, siempre el médico va a requerir una radiografía con una proyección que llamamos anteroposterior. Es decir, vamos a ver el hombro desde adelante hacia atrás y en estas ya es muy sencillo poder observar si es este trazo de fractura, cómo se presentan al menos dos fragmentos con un trazo que puede ser horizontal o que puede ser oblicuo. En algunas ocasiones, el médico puede requerir de otra imagen en la cual se vea una pequeña angulación hacia arriba para que se pueda ver de mejor forma cómo se desplazaron los fragmentos. A veces, si lo vemos solo de frente, como el trazo es transverso u oblicuo, si no se llega a tener otra perspectiva de la imagen, podría parecer que está pegado. Entonces, por eso es que se suelen pedir otro tipo de radiografías. En algunas ocasiones va a haber pacientes en los cuales se asocie una fractura del cuello de la glenoides. Entonces, se va a separar tanto proximal como distal y es lo que conocemos como un hombro flotante. ¿Por qué? Porque digamos que el miembro superior ya no va a estar anclado al resto del tórax y por lo tanto es un tipo de fractura que sí requeriría innegablemente de un tratamiento que sea quirúrgico. Ahora, este tipo de fracturas generalmente se utiliza un tratamiento conservador. Ahora, ¿por qué lo coloco aquí entre signos de interrogación? Comúnmente se suele tratar de forma conservadora cuando no hay un desplazamiento mayor a 20 milímetros. Es decir, si los bordes de la fractura no están afrontados más de 2 centímetros o separados más de 2 centímetros, se puede pensar en que se va a consolidar de forma adecuada con un tratamiento conservador. Pero, aquí es muy importante saber de qué población estamos hablando. Si es una población deportista, una población activa, población joven, a veces requerimos que se utilice un tratamiento quirúrgico desde el inicio para que no tenga mucho tiempo fuera de sus actividades. Inclusive, los cirujanos en algunas series comentan que no hay diferencia entre la forma de consolidar cuando se hace una cirugía versus cuando se utiliza un tratamiento conservador. Sin embargo, lo que es innegable es que cuando ya se hace un procedimiento quirúrgico, es muy poco probable que se desplace esta fractura. Entonces, el paciente puede iniciar de forma más temprana una rehabilitación que lo lleve a su regreso al deporte mucho más rápido. entonces, es bastante frecuente que cuando el cirujano ortopedista ve este tipo de fracturas en pacientes jóvenes o deportistas o alguien que requiere de regresar a su actividad más rápido, les proponga un tratamiento quirúrgico. Entonces, hay varias series que dicen que no hay diferencia en la consolidación, por lo tanto, puede ser que utilicemos únicamente un vendaje en ocho o este tipo ya de soportes que nos van a inmovilizar la clavícula, pero no habría diferencia si lo operamos de inicio y también podría regresar más rápido a sus actividades deportivas. Cuando no deciden operar los cirujanos, se puede optar por las dos opciones que veíamos aquí, un vendaje en ocho o un inmovilizador que también tiene una estructura similar en ocho. El tiempo de consolidación en adultos suele ser de unas seis a doce semanas y en los niños de tres a seis semanas, pero depende bastante de la clínica que presente el niño para saber si ya sería conveniente tomarle otra plaquita para ver cómo se consolidó o ya iniciar un proceso de rehabilitación. Ahora, es súper importante que se piense en una rehabilitación temprana. En muchas ocasiones en estos pacientes se suele inmovilizar por tiempos muy prolongados y a veces inclusive se le agrega a este tipo de inmovilizaciones un cabestrillo y hay una complicación muy importante en todas las lesiones de hombro que se llama capsulitis adhesiva de hombro o también lo suelen conocer como hombro congelado y esto se da porque una articulación que no se mueve durante mucho tiempo, digamos, más de tres a cuatro semanas empieza, por así decirlo, a pegarse y es una complicación súper importante que queremos evitar en los pacientes. Entonces, en cuanto veamos que ya hay datos de que está consolidada nuestra fractura, lo ideal sería empezar ya a realizar movimientos de la articulación del hombro. También, en el caso de que le agreguemos un cabestrillo o inmovilizador universal de hombro, desde los primeros de los primeros días de la lesión, importante, lo que se lesionó fue el hombro, por lo tanto, si yo tengo el codo fijo en una posición, también se va a pegar. Entonces, siempre hacer hincapié al paciente en que mantenga la postura de los hombros, pero el codo que lo esté moviendo al igual que la muñeca para que no presente otras complicaciones secundarias a esta fractura. En cuanto al tratamiento quirúrgico, hay dos opciones principales que tienen los cirujanos. La primera de ellas es la colocación de una placa como la que vemos acá, que es básicamente la placa y tornillos que van a fijar los fragmentos óseos, o la otra es colocar un clavo que va a pasar por la parte central de este hueso. Realmente, lo más común que observamos es el uso de las placas, pero dependerá de la opinión del cirujano, de su experiencia y de con cuál de los dos procedimientos considere él que va a quedar de mejor forma esa estructura. Pero lo principal es básicamente el uso de las placas. En cuanto a las fracturas de, perdón, las complicaciones que tiene este tipo de fractura, realmente son poco comunes, por lo que ya comentábamos del trazo, que suele ser bastante, digamos, horizontal u oblico, con bordes muy limpios. Entonces, si no presentó este cabalgamiento que llamamos de un hueso sobre otro, mayor a dos centímetros o un desplazamiento que se abran más de dos centímetros o veinte milímetros, suelen consolidar de forma adecuada. Se considera que haya un fallo en la consolidación cuando pasan ya un periodo aproximado de seis meses y no se llega a ver un callo óseo adecuado. En estos casos, sí se requerirá de una intervención principalmente quirúrgica para que no haya algún otro tipo de complicación y otra complicación tardía y poco frecuente es que haya una consolidación que comprima el plexo brachial que es una serie de nervios que van a dirigirse hacia la extremidad superior y por lo tanto presenta complicaciones nerviosas. Es poco frecuente en este tipo de lesiones pero se suelen llegar a presentar. Ahora, hablando en cuanto a las fracturas del tercio distal, aquí es importante que cuando presentamos un mecanismo de caída sobre el hombro y aparentemente solo se lesionó la parte distal, siempre sería muy bueno confirmarlo con una radiografía para saber si estamos ante una luxación acromio-clavicular, es decir, que se haya lesionado solamente esta articulación o que sí haya un fragmento de la clavícula que esté roto. Entonces, suelen confundirse estas dos entidades, las maniobras que se utilizan para una u otra son muy similares y por lo tanto no pueden distinguirse a simple vista con solo clínica. Entonces, si sospechamos ya sea de una o de otra, siempre sería una muy buena idea pedirle una radiografía. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pedimos una radiografía antero-posterior de hombro y por lo tanto podemos ahí observar si solamente se presentó un desplazamiento de la articulación o si hubo un trazo de fractura en la clavícula. Algunos cirujanos, inclusive algunos médicos del deporte que evalúen el caso, llegamos a pedir otro tipo de radiografía con el hombro con carga en el cual le vamos a ofrecer al paciente que cargue algo con el brazo para si se presentó una fractura distal, se llega a presentar un desplazamiento de esta y es más visible y no nos hace que podamos caer en algún tipo de error al diagnosticarlo. El tratamiento de este tipo de fracturas, principalmente con las tipo 1 y tipo 2 en las que veíamos que los ligamentos que unen con la coracoides están íntegros, se utiliza también un tratamiento conservador, lo mismo, puede ser un inmovilizador en 8, pero cuando ya hay una lesión de los ligamentos coracoclaviculares, no es bueno que se soporte el peso del miembro superior y por lo tanto se le agrega lo que conocemos como cabestrillo o un inmovilizador universal de hombro. Y aquí es súper importante lo que les decía, el codo no está lesionado, por lo tanto, si el paciente puede darse algunos momentos en el día en los cuales mueva el codo, mueva la muñeca y por lo tanto se evite que el articulación del codo y muñeca se empiecen a pegar. También aquí es importante que empecemos la rehabilitación temprana por lo mismo, de evitar las complicaciones y de inicio siempre iniciar con movimientos pendulares en los cuales yo voy a permitir que mi hombro se mueva sin que ejerza gran fuerza sobre la articulación y por lo tanto es muy poco probable que presente complicaciones. Entonces probablemente sean los primeros ejercicios que les va a indicar de su médico en la parte de la rehabilitación. Complicaciones de este tipo de fracturas del tercio distal realmente sí son más frecuentes que las del tercio medio entonces como es una articulación o está acercada a una articulación que presenta carga si llega a presentar tasas más altas de falla en la consolidación de un 28 al 44%. Realmente en la mayor parte de las ocasiones aunque no consolide de la mejor forma suelen ser asintomáticas pero cuando ya presentan síntomas como dolor o incapacidad para completar los rangos de movimiento de la articulación del hombro ya se suele preferir un tratamiento quirúrgico para que se queden sin complicaciones. También en algunos casos cuando se llega a lesionar la articulación acromioclavicular es un paciente que es más propenso a presentar artrosis temprana entonces son pacientes que jóvenes empiezan a presentar dolor y dificultad para mover el hombro y el único antecedente que tienen es que se presentó una fractura del tercio distal de la clavícula entonces sí es importante considerar esto en los pacientes que presentaron esta lesión. Y finalmente las fracturas del tercio proximal estas del tercio proximal son muy poco frecuentes porque están digamos que bien ancladas a la parte central del tórax sin embargo como les comentaba son las que presentan mayor riesgo de complicaciones ahorita vamos a ver por qué entonces en el caso de este tipo de fracturas lo más frecuente es que se presenten asociado a un gran evento con mucha energía por ejemplo el trauma vehicular en el cual el paciente va a presentar dentro de todas las lesiones que puede tener también una fractura de tercio medio de clavícula de hecho esa estadística es interesante nos comentan que el 20% de los pacientes que presentan una fractura de clavícula del tercio medio mueren al mes del evento y esto es importante resaltarlo no necesariamente por esta fractura pero para que nos demos una idea de que tiene que ser un evento asociado a gran cantidad de energía como un evento automovilístico por ejemplo entonces en ellos es frecuente encontrarlo ahora también es importante considerar que en algunos deportes por ejemplo en el remo o en la gimnasia que implican movimientos repetitivos de la clavícula específicamente en la unión con el esternón se suelen presentar fracturas por estrés entonces no necesariamente tiene que ser un trauma pero por movimientos repetitivos la articulación externo clavicular también se pueden llegar a presentar algunas fracturas por estrés en estos pacientes es muy común que nos mencionen que al estar boca arriba acostados boca arriba se incrementa el dolor y como les comentaba es muy común que se asocie a una luxación de su articulación con el esternón en estas fracturas también pedimos una placa antero posterior pero en esta si se suele pedir que tenga cierto grado de inclinación hacia arriba porque como está anclado a la parte central y también aquí hay estructuras que nos pueden llegar a confundir por presentar imágenes sobrepuestas se requiere de otro ángulo de visión para que podamos observar cómo se fracturó sin embargo la mayor parte de estas fracturas van a requerir de otros elementos como una tomografía con reconstrucción tridimensional para poder observar qué tanto se fracturó y qué tanto se desplazó ¿esto por qué? porque aquí detrás de esta unión de la articulación externo-clavicular pasan grandes vasos como los carotidios por lo tanto cuando se desplazan mucho estas fracturas o se llegan a presentar fragmentos en esta zona pueden llegar a lesionar estructuras vasculares y también nerviosas como el plexo brachial y por lo tanto son pacientes que hay que tener más cuidado con ellos inclusive tener una cirugía temprana por si se llegaron a lesionar estos vasos de gran calibre que podían presentar complicaciones bastante importantes en los pacientes el tratamiento pues requieren de una evaluación de urgencia porque como comentamos están asociados a trauma de alta energía pero cuando se fractura pues generalmente requiere de una cirugía ¿por qué? para que no haya un riesgo de que estas estructuras se vayan a desplazar y vayan a lesionar algún otro tipo de estructura cercana a esta zona cuando no se desplaza cuando el fragmento es pequeño cuando no hay una complicación probable con nuestros vasos sanguíneos principalmente se puede optar por un tratamiento conservador con un movilizador universal de hombro sin embargo pues como comentábamos son pacientes que por lo general ya van a tener otro tipo de intervención quirúrgica y por lo tanto en el mismo evento quirúrgico se suele tratar también este tipo de lesiones el tiempo de consolidación suele ser de 6 a 8 semanas y también en este caso es importante la rehabilitación temprana en cuanto al posoperatorio de este tipo de fracturas con la clavícula se recomienda el uso de cabestrillo por una a cuatro semanas pero como ya lo habíamos comentado siempre va a ser importante que desde que notemos por medio de placas o que el cirujano nos comente que ya es adecuado mover el hombro tenemos que empezar con los movimientos inicialmente que sean pendulares y sin carga pero poco a poco ir favoreciendo que ya se presente carga en esta articulación para evitar la capsulitis adhesiva a las ocho a doce semanas más o menos ya debemos de tener rangos completos de movimiento de la articulación y más o menos a partir de la semana doce ya debemos de empezar a agregar cargas o que empecemos ya contra algún tipo de resistencia entonces siempre actualmente nos preferimos basar en metas es decir no establecemos un tiempo específico para cada tipo de implementos dentro de la rehabilitación pero sí que poquito a poco vayamos cumpliendo con metas primero que completemos rangos de movimiento después que podamos agregar cargas y después que podemos tener los movimientos junto con algún tipo de resistencia y ya finalmente si estamos hablando de un deportista pues que al final de la rehabilitación también estemos completando los gestos motores para cada deporte o bien que dejemos al paciente funcional para cualquier actividad que él realice en su vida diaria y finalmente aquí les presento un cuadrito en el cual podemos tener digamos que el resumen de las tres tipos de fracturas que presenta la clavícula la proximal tiempo de inmovilización generalmente de dos a seis semanas y después de esto iniciamos ya una rehabilitación lo vamos a referir con el cirujano cuando sea fractura abierta cuando sospechemos de que hay lesión a vasos o nervios o cuando haya una sospecha de hombro flotante que es lo que mencionábamos que también la glenoides está lesionada cirugía solo cuando hay muchos fragmentos cuando se desplaza más de dos centímetros o se asocia algún tipo de infección seguimiento cada dos a tres semanas hay que valorar al paciente el tiempo de consolidación de seis a ocho semanas y retorno al campo de dos a cuatro meses esto puede acortarse bastante si el paciente tiene una rehabilitación adecuada y este se llevan de forma precisa las evoluciones o progresiones de su entrenamiento en el tercio medio lo mismo dos a ocho semanas de movilización las complicaciones son similares el seguimiento es cada dos a tres semanas tarda un poquito más en consolidarse dependiendo de qué tanto se desplazaron el fragmento y el retorno al campo de dos a cuatro meses y en el tercio distal tenemos las consideraciones más importantes son cuando son inestables es decir que también se lesionaron los ligamentos coraco-claviculares pueden llegar a presentar más tiempo para su regreso al deporte pero el retorno al campo dependerá bastante de qué procedimiento quirúrgico se utilizó y de qué tan bien quedaron esas fijaciones a los ligamentos pero como podemos observar realmente en todos los fragmentos que se pueden llegar a lesionar de la clavícula el tratamiento es bastante similar y dependerá de qué tanto se desplace de qué procedimiento utilizó el cirujano para tratarlo o si fue de forma conservadora que se lleve de forma adecuada todas las fases de la rehabilitación y eso sería todo por parte de la plática no sé si hay algún tipo de pregunta por el foro muchas gracias doctor sin duda muy completo y un tema muy interesante no tenemos preguntas del público pero yo sí le quiero hacer alguna pregunta no a ver si tengo aquí una unas preguntas nos mencionan ¿qué es más recomendable la inmovilización o es buena opción el vendaje neuromuscular o también depende del tipo de trauma? bueno realmente vendaje neuromuscular no lo recomendamos para este tipo de lesiones realmente sus principios son otros quinesio taping o vendaje neuromuscular tiene algunas indicaciones sobre todo en cuanto a drenaje linfático que es donde sí se tiene más evidencia de su uso pero cuando ya hay un tipo de lesión ósea o una lesión muscular realmente no serían de gran ayuda para soportar y para permitir que se consolide de forma adecuada la fractura entonces ante fractura realmente vendaje neuromuscular no las dos opciones que comentábamos serían un vendaje en ocho que generalmente eso lo dejamos para la urgencia por así decirlo pero ya para que se quede ahí el tiempo adecuado para que se consolide la fractura si preferimos que sea los tipos de inmovilizadores para clavícula que la forma similar es un ocho pero digamos que es mucho más sencillo que el paciente lo utilice inclusive se lo puede colocar el mismo porque el vendaje requiere de que alguien más se lo coloque entonces si es tratamiento conservador inmovilizador específico para clavícula y la verdad que el kinesio tape no nos ayudaría en este tipo de lesiones claro porque el kinesio tape no nos da soporte y lo que necesitamos es soporte y inmovilización para que consolide esta fractura y en cuanto a deportes menciona que básicamente los deportes que involucran algún vehículo pero también hemos visto mucho fracturas de este tipo en jugadores de fútbol americano y en rugby ¿por qué se gana? sí correcto bueno generalmente porque como lo comentábamos el mecanismo es una transmisión de energía desde el hombro entonces cualquier deporte que presente una caída hacia el hombro y máximo en deportes como comenta usted rugby o americano que aparte del propio peso del jugador cae el peso de algún otro realmente realmente la energía que se concentra en la clavícula es bastante importante ¿no? entonces sí no solamente en los deportes con vehículos sino también en deportes de contacto inclusive se han reportado en deportes como el fútbol soccer cuando el jugador va por un balón arriba y lo desplazan durante su su movimiento y cae de costado realmente ahí pueden ya sospechar de una fractura de clavícula ¿no? entonces cualquier mecanismo de energía que se presente sobre el hombro puede llegar a presentar una fractura de clavícula claro y en estos deportes como el americano del rugby que van protegiendo el balón entonces muchas veces no no amortiguan la caída por estar protegiendo el balón ni caen directamente sobre el hombro y bueno esto es un mecanismo muy frecuente yo recuerdo alguna anécdota en fútbol soccer una vez que Quiquín Fonseca se fractura la clavícula y se opera y juega creo que a las 2-3 semanas muy criticado pero bueno en el soccer no se involucra tanto el juego de brazos entonces pues regresó rápidamente y con buenos resultados muchas gracias doctor yo creo que es un tema que estuvo muy bien tratado muy completo que nos dio desde la epidemiología la anatomía el tratamiento conservador quirúrgico la rehabilitación y espero que haya sido de utilidad para todo nuestro público como usted menciona en la población en general no es tan frecuente pero en los deportistas si llega a ser muy frecuente y el médico adecuadamente porque muchas veces de eso depende pues el futuro de nuestro deportista ¿no? que tan rápido que tan rápido lo movilizamos la articulación del ángulo tiene muchísima movilidad es la articulación que más movilidad tiene entonces necesitamos conservarla sobre todo si utilizan los brazos si son lanzadores etcétera y bueno si es gente que no no lanza pero que debe de tener la integridad completa muchísimas gracias doctor ¿algún comentario para terminar? pues nuevamente agradecer que se nos permita compartir con el público estos temas y bueno hacer hincapié en que siempre que sospechen de alguna lesión acudan con su médico para que se haga una valoración adecuada y no nos quedemos con alguna complicación son lesiones que son relativamente sencillas de tratar pero si no lo hacemos de forma oportuna pues si pueden presentar complicaciones principalmente a los deportistas claro y alguna secuela que nos haga no tener una vida este normal un movimiento al 100% muchísimas gracias damos las gracias a la dirección del deporte universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana en el consultorio médico deportivo buenos días y muchas gracias hasta luego gracias